Aquí tengo una pantalla en blanco, vamos a iniciar una nueva sesión y vamos a añadir una imagen de fondo que va a ser este corazón ahí lo vamos a poner de fondo, ahí está y vamos a hacer algo bastante rápido y sencillo como para que ustedes vean como funciona este sistema y lo versátil que es para poder desarrollar diseños rápidamente aquí tenemos este corazón, vamos a hacer primero que todo unas hojitas vamos a utilizar una puntada de cordón, voy a hacer una hoja prototipo acá bastante sencilla, nada ostentoso por ahí aproximadamente y le vamos a dar un punto de salida vamos a tomar esta hojita y la vamos a duplicar vamos a ponerla primero que todo ahí y vamos a copiarla vamos a hacer una línea de copia acá y vamos a hacer algunas hojitas aquí algo que no sea muy complicado perfecto ahí está y vamos acá vamos copiando haciendo diferentes hojitas siguiendo la forma del corazón esa es la idea y vamos a terminar con una acá perfecto entonces terminamos vamos a suprimir esa que fue el prototipo la vamos a borrar ahora todo esto lo voy a seleccionar lo voy a copiar lo voy a pegar y lo voy a espejar hacia el lado de acá ahí está entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a tomar todas estas hojas que están acá y les voy a dar un borde vamos a insertarles un borde ahí, un borde de pespunte vamos a dar ok y le vamos a dar un color número 2 a ese borde vamos a ver solamente una vista previa al borde aquí está aquí vamos a ver la vista previa ahí está si yo me acerco aquí podemos ver el borde del diseño correcto entonces para darle un poco más de forma a esto voy a hacer una enredadera junto con las hojas y para ello voy a seleccionar este borde ahí está y le voy a añadir acá a todo esto primero que todo lo vamos a unir ahí están unidos y le vamos a añadir secciones y que lo que vamos a hacer voy a tomar desde aquí y voy a empezar a hacer ahí está vamos a empezar a hacer unas ramitas que se vayan entrelazando ahí correcto vamos a hacer así de esa forma con curvas algo bien sencillo nada muy complicado voy a terminar ahí y voy a hacer acá como una vuelta ahí perfecto perfecto vamos a seguir por acá y vamos a terminar por esta zona de acá vamos a hacer una vuelta ahí y ahora voy a unir las hojitas como una rama perfecto voy uniendo y voy haciendo como que las hojas están naciendo de esta enredadera que acabo de hacer esto se llama añadir secciones lo cual es un recurso automatizado que tiene el programa que es muy sencillo solamente ir insertando líneas y automáticamente el programa va a unir estas líneas y va a hacer el efecto que yo deseo entonces ahí ya la tenemos como pueden ver ahí no necesita lo voy a borrar eso y voy a poner ahí aquí ahí tengo las últimas ramitas para unir las hojas correcto y le voy a hacer algunas ramitas más por aquí algo como para darle alguna forma como pueden darse cuenta es bastante rápido nada complicado perfecto y vamos por acá para terminar y estaríamos listos perfecto algo bien sencillo nada complicado solamente usando la forma el corazón para añadir todos estos objetos entonces termino ahí vamos a hacer una vista previa veamos como va acá miren ya está tomando forma está tomando ahí ya algunas líneas y como de unas ramitas entonces ahora para concluir esto que va a ser muy rápido vamos a hacer unas flores vamos a hacer la parte del centro de la flor vamos a hacer con un círculo primero que todo ahí está hacemos el círculo le vamos a dar color 3 otro color y lo vamos a transformar esto a un cordón ahí ya tenemos el cordón y ahora vamos a hacer los pétalos de esta flor voy a hacer acá un pétalo acá al costado también con cordón ahí vamos a hacer en esta posición algo así como eso y esto lo voy a hacer color 3 ahí está y lo voy a copiar entonces voy a marcar un punto acá un punto acá y voy a empezar a hacerlo alrededor de la flor vamos a hacer uno por ahí vamos a hacer otro por ahí tomar unos pétalos como para que se vea bonita ahí está y finalmente vamos a hacer otro listo una flor que es bastante como rústica es una flor muy perfecta pero esa es la idea vamos a tomar todos los objetos menos el círculo ahí vamos a tomar todos los objetos menos el círculo y estos pétalos los voy a unir ahí los unimos y ahí ya queda como esa forma ¿bien? entonces ahí ya lo tenemos vamos a tomar esto y lo voy a reducir un poquitito por acá más o menos como que sea ad hoc a esto y lo voy a ir poniendo acá voy a ir copiando vamos a tomar esta la vamos a poner por acá ahí está no está ordenado pero también eso se explica como se ordena ¿bien? ahí está ahí vamos a poner otra por acá vamos a poner otra acá no es necesario que sean todas iguales en este caso como lo estoy duplicando son todas exactamente igual una a la otra pero después se pueden modificar ahí está y finalmente vamos a poner una carga ahí está entonces ya tenemos la corona con flores ahí está vamos a unir todo lo que son las las flores de este tono ahí está y vamos a seleccionar todos los centros de la flor ahí está y los vamos a reubicar también y finalmente vamos a aplicarle acá la separación correspondiente la misma cosa que en las flores la separación correspondiente y vamos a eliminar el fondo que sería en este caso el corazón que está de fondo propiedades de la imagen y eliminamos el corazón aceptar vamos a dar un 100% grande lo voy a reducir a ese tamaño como para una coronita para ponerla por ejemplo puede ser en un pañuelo vamos a ampliar ahí y vamos a ver y ahí ya tendríamos nuestra nuestra corona de flores y para darle un poco más de estética al diseño y cambiamos los colores vamos a poner un fondo que sea un fondo molila vamos a darle a las flores un verde más suavecito puede ser ese verde por ahí un verde más oscurito ok tomamos ese verde y lo ponemos en lo que son en este caso en el verde que está ahí en la parte roja ese sería el verde y vamos a hacer un verde más claro ahí verde agua y lo vamos a poner en en la zona donde está el borde del el borde de las hojitas la parte amarilla la vamos a tirar al centro de la flor acá vamos a poner ahí al centro de la flor y en los pétalos los vamos a tirar un tono rosado muy claro puede ser por ahí ok y lo tiramos en la parte de los pétalos ahí está los pétalos que serían esos ahí está damos ok y ahí ya tenemos nuestra corona de flores muy rápido vamos a cambiar el tejido y vamos a ver un tejido que se note un poco más la textura de la tela y ahí se ve la textura de la tela y finalmente lo probamos para ver cómo borda vamos a ver acá un simulador y veamos qué es lo que hace iniciamos y empieza a bordar las hojitas ahí está vamos a hacerlo muy rápido para no alargar más este video ahí está haciendo todas las hojitas ahí está bueno como pueden ver crear algo de la nada es bastante rápido ahí es el borde si fijan queda impecable y lo hace automáticamente y posteriormente hace todo lo que son las flores todos los puntitos de las flores y finalmente todos los pétalos ahí está bueno espero que les haya gustado este video y como les comentaba tengo disponible el curso para que aprendan hacer este tipo de cosas y muchas otras cosas más lo tengo ya disponible en línea en la tienda ¡Suscríbete al canal!